No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais el Padre en mi nombre, lo os de dar, lo os de. Lo os de dar, ¿no? No, dice él, lo os de. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y el Señor no te llama un siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Sí, Señor, aleluya. El Señor no tiene que darle explicación a su siervo, el amo. Pero Él te llama amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os la he dado a conocer. Aleluya. Como hemos estado estudiando acá, el Espíritu Santo te permite escudriñar hasta los misterios de Dios mismo. El Espíritu Santo te revela los misterios más íntimos de Dios. Dios no tiene secretos para ti. Aleluya. Aleluya, Santo. Te voy a decir más. Los secretos no son de Dios. El que tiene al Espíritu Santo conoce los misterios de Dios. Sí, amén. Aleluya. Dios te los hace saber. Aleluya. ¿A cuánto les gustaría saber los planes de Dios para su vida? Amén. Aleluya. ¿Qué Dios quiere contigo? ¿Cómo lo quiere contigo y cuándo lo quiere contigo? Aleluya. Hay personas que me preguntan, ¿cómo puedo saber para lo que Dios me llamó? ¿Cómo puedo saber que Dios quiere conmigo? Aleluya. Bueno, hay veces que Dios revela y se le puede ayudar proféticamente en esa área, pero hay veces que no. El hermano tiene que meterse con Dios. Amén. Aleluya. El Espíritu Santo quiere hablar directamente a tu vida. Sí, amén. Aleluya. Es el plan de Dios que desarrollemos ese oído espiritual porque Dios quiere comunicarse contigo. Sí, amén. Aleluya. Dios no quiere que tú dependas del vecino. Eso era antes. Amén. Ahora no. Dios no quiere que tú tengas que depender de Chencho o Anacleto que tiene el don. Así, Guasá. Dios quiere mantener una comunicación saludable en todo tiempo contigo. Amén. Por eso es tan delicado este asunto de la relación de los maestros y los estudiantes, de los pastores, de los ministros, de los evangelistas. Yo soy un poquito chabón con eso porque a mí me gusta llevar a que la oveja desarrolle intimidad con Dios. Amén. Gloria a Dios. No me gusta que la oveja desarrolla una codependencia de mi persona como una fuente de guianza. No me gusta eso porque mañana a lo mejor yo no estoy, Dios me mueve mucho. Y esa persona se malacostumbró a buscar de Dios a través de un hombre. O a través de otra persona, punto. Y no ese es el plan de Dios. Aleluya. Entonces nosotros como maestros debemos de promover la independencia y la codependencia directa con Dios de cada individuo. Que el individuo logre desarrollar lo que haga falta para mantener una conexión directa con Dios. Que los sepa escuchar, que los sepa llamar, que los sepa mantener en su ambiente, en su mente, en su corazón. Que aprenda a utilizar el poder, como hablamos en el servicio pasado, de la fe. Amén. Viendo lo que no es como que sí es. Aleluya. Amén. Viendo las cosas que no son como que sí son. En actitud de gracia. Dando gracia en fe a Dios. Porque creo que lo que he pedido, ya lo he recibido. Aleluya. No lo tengo físicamente. Pero ya lo estoy llamando espiritualmente porque ya lo he recibido en mi mente. Lo he aceptado. Lo he creído en mi mente. Y nosotros somos, dijo Cristo, lo que pensamos. Entonces, lo que logre entrar en tu mente, es lo que va a pasar en tu futuro. Amén. Aleluya. Lo que logre quedar programado en tu mente, es lo que va a suceder en tu futuro. Aleluya. Usted dice, estoy loco, estoy loco, estoy loco, estoy loco. Pues mire, usted va a estar loco. Así mismo. Estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo, estoy enfermo. Y todo es una chava negatividad. Mire, usted va a estar enfermo. Ajá. Y aunque esté enfermo, no tiene que vivir como enfermo. Claro que no. Claro que no. La convicción viene del oír y el oír de la palabra. Sí, amén. Aleluya. Los programas que están en su mente vienen por lo que entra por aquí. Sí, amén. Por eso es tan delicado este asunto. De lo que usted escucha, quien escucha. Y usted está al lado de una persona que todo el tiempo está confesando, declarando negatividad. Usted va a echarla a perder. Va a quebrantar tu fe. Aleluya. Entonces Dios quiere comunicarse contigo. Él quiere decirte. Échate para el ladito para acostarme aquí contigo. Sí, amén. Aleluya. En la madrugada te despiertas. Aleluya. Y sientes una caricia. Dice Dios está conmigo. Amén. Gloria a Dios. Siento paz. Siento la presencia de Dios. En la mañana te levantas con un gozo. Gloria sea Dios por este nuevo día. Amén. Gloria a Dios. Wow. Todo es un sentir de agradecimiento, de amor, de paz. A pesar de lo que sea. Gloria a Dios. Por eso dice la Biblia que el Señor nos dio paz. No es cualquier paz. Sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no importa la circunstancia. Usted siente paz. Aleluya. Puede haber una guerra allá afuera, más usted siente paz, siente tranquilidad. Aleluya. Para estar a nuestra estatura. Y ahora nos llama amigos. Aleluya. Porque todos los misterios, Él nos lo hace entender. Aleluya. Es bueno el Señor. Usted tiene que aprender que usted cuenta con un amigo. Aleluya. Con un amigo a tal nivel que conoce hasta las tentaciones que usted padece. Sí, Señor. Aleluya. Dice la Biblia que Él se apiada de nosotros porque Él entiende lo que nosotros estamos pasando. Porque Él lo pasó primero. Aleluya. Aleluya. Él fue tentado igual que tú y que yo. En todo, dice la Biblia. Pero se mantuvo fiel para que se cumpliera el propósito. Aleluya. Gloria a Dios. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él se los dé. Aleluya. Usted está llamado a dar fruto, ¿sabe? Sí, Señor. El que no da fruto. Qué brusco, ¿no? Perdón. El que no da fruto, lamentablemente, es como una tierra, dice la Biblia, insípida. Está muerto. No sirve para nada. Usted tiene que llevar fruto. Miren, el hermano Julio lleva mucho fruto. Aleluya. Hermano Julio siempre le gusta estar haciendo obras de caridad. Aleluya. Y Dios te las tiene escritas, ¿sabe? Eso es un don. Dice la Biblia. Dice la Biblia que esas obras son contadas por fe. Así mismo. Así que Dios te vea a ti como un hombre de mucha fe. Amén. Porque tienes muchas obras apuntaditas. Todo Dios lo apunta en el libro de la vida. Así mismo. A mi hijito. Ya tengo... Estándar todavía, como decimos en la calle, siento nos han madurado para caerse. Pero tengo dos amistades mías que están indecisos. Quieren venir, no quieren venir. ¿Ya entiendes? el día uno y me dijo es que no tengo carro yo le dije tú me das tu dirección por el transmutar ven acércate a los mismos como mismo me estoy cercando acérquete la cadena lo mismo que él está haciendo ahora yo le he dado una biblia ya estoy leyendo tu me dices a mi la página y la misma que yo creo cuando voy a las clases yo te las apunto y te las doy ven ámbito, ámbito, ámbito bueno, hermano, evangelista del mundo pero está en el complejo usted sabe como la gente nos critican cuando estamos a la calle cuando nos vamos del mundo de la calle que entramos al mundo de Dios usted sabe como el mismo como pasaba en el principio pero la gente le han abierto Chucho entonces, está indeciso está indeciso, ¿lo entiendes? pero yo lo convencio yo lo convencio Gloria a Dios, hermano que venga por su culpa frente a mí no traerlo a ir a buscar yo con una cañona y traerlo imponiendo que no en general yo quiero que venga el primer viaje que yo vaya a buscarlo como el nombre de Dios solito Gloria a Dios yo lo convencio yo yo le da los nombres a llorar por él por ellos perdón Efesios 5 del 19 al 20 Efesios 5 ¿Flú? 22 25 26 27 28 28 A ver, Julio. ¿No? Ok. No me invento, me invento, me invento. Sí. El pecho 5, 19, 20. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y canticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestro corazón, dando siempre gracias por todos al Dios y Padre, y en nombre de nuestro Señor Jesús. ¿Viste? Dando en todo tiempo gracias al Señor. Sí mismo. Dando en todo tiempo gracias al Señor. Amén, aleluya. Oh, si usted aprende a darle gracias al Señor en todo. Dios obre en usted. Amén, gloria a Dios. Dios hace cambio en usted. Es decirle, Señor, en ti confío. Amén. Señor, no importa la circunstancia, no importa la situación, en ti confío, Señor. Amén, gloria a Dios. Señor, yo sé que tú estás en control de mi cuidado, de mi bienestar, porque tus planes, dice la palabra, siempre son buenos, son de bendiciones y de proeza. No importa cómo yo vea la cosa, cómo yo sienta la cosa, cómo esté la cosa allá afuera, siempre. Aleluya. Te voy a dar las gracias, porque yo sé que tú me estás cuidando. Esa es una palabra de fe. Es una palabra que verdaderamente te permite a ti pasar al otro lado. Amén. ¿Cómo te llamas? Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, aquí dice, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de Jesucristo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Perdón. Así siente, así actúa, así piensa, así piensa, el que tiene el Espíritu Santo. Amén. Si usted no lo siente así, entonces repréndase. Señor, yo cancelo esta negatividad. Yo reprendo esta tiniebla en mi persona. En el nombre de Jesús. Esta negatividad que está en mi boca. Esta negatividad que está en mi corazón. Esa incertidumbre que me agobia. Yo la cancelo porque yo tengo que sentir paz. Amén. Aleluya. Porque si el Espíritu Santo está en mi vida, yo tengo paz. Aleluya. Si el Espíritu Santo está en mi vida, yo mantengo la calma. Amén. Aleluya. Ante cualquier adversidad. Aleluya. Me expreso con himnos, con cánticos, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Poderoso es su santo y bendito nombre. Aleluya. Todo el tiempo hay una palabra de exaltación al Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, porque tú me has cuidado. Amén. Gracias, Señor, por mi casa. Sí, Señor. Gracias, Señor, por esta temperatura. Gracias, Señor, porque está lloviendo y alimentan las plantas. Amén. Gracias, Señor, por la salud. Aleluya. Gracias, Señor, por tu cuidado. Aleluya. Gracias, Señor, por el bienestar de mi familia. Aleluya. Gracias, Señor, por la libertad. Aleluya. Por la tierra, dice la hermana, por todo. Por la tierra. El que tiene, como dijo usted, por la familia. Aleluya. El que tiene el Espíritu Santo, de su boca emanan cánticos, himnos. Amén. Amén. Positivo, gozo. Oiga bien, gratitud a Dios. Cuando una persona está hablando todo negativo, y todo es negativo, y todo es negativo, y habla negativo, y siente negativo, y piensa negativo. Hermano, hay un problema. Sí, Señor, sí es. Yo no te voy a mandar para un psiquiatra, porque nuestro médico es Cristo Jesús. Amén, aleluya. Pero hay un problema. Es grave, porque de acuerdo a ese sentir, es lo que tú vas a traer a tu vida. Aleluya, Santo, Padre, hermano. Una macacoa, una negatividad, una maldición. Perdón, doctor. Sí, señora. Yo no puedo creer que una persona que otra cristiana va a ser, ¿cómo se llama? Negativo. Pues, sí. Yo no puedo creer esto, porque esto me sale a uno de dentro, de dentro. ¿Cómo vaya? ¿Cómo puede estar negativo, negativo? Hay muchas razones. Hay muchas razones, que no vamos a entrar en eso ahora, pero hay muchas razones por las cuales el ser humano se ve vulnerable a ese sentir, ya sea un déficit de una hormona cerebral, ya sea un problema espiritual, en donde la persona esté vulnerable a ese tipo de espíritu, que buscan robarte la bendición, que buscan robarte la bendición, trayendo a tu vida esa negatividad, para mantener en tu ambiente negativo. Mantienen en tu ambiente cosas negativas, que te agobian y te mantienen a ti en ese espíritu, y en ese espíritu tú no puedes tener victoria. ¿Entiendes? Te mantienen a ti quebrantado, te mantienen débil, cosa que tú no puedas tener victoria en Cristo. Eso es una guerra espiritual. Eso es una guerra espiritual. Ahí también puede entrar esto. O sea, entre nosotros los hermanos mismos, puede entrar esos espíritus también. Sabes, yo creo que esto, sabe, la espiritualidad quizá no, sabe, nos va a subir a nosotros, sabe, a que no podemos ser así, pero si hay hermanos, tú sabes que en verdad esto no tienen, sabe, todavía son carnales, y están esto, sabe, con esa negatividad de esa cosa, todo entra en mío. Pero no necesariamente es, lo que te quiero decir es que no necesariamente es una actitud como tal, vamos a decir, consciente. En muchos casos, vuelvo y repito, hay una deficiencia de una hormona, por eso los psiquiatras creen en medicación, porque esa medicación le trae un balance, ¿verdad? Un balance químico, por consecuente, le va a estabilizar en el área emocional, ¿ves? Entonces puede ser un problema genuinamente de salud, o puede ser un problema genuinamente que aunque la persona no quiera, la persona es vulnerable, por X o Y razón, a ese tipo de espíritu de tiniebla negativo. Y, mira, yo creo que, bueno, yo por lo menos, en algún momento dado, puede venir una tristeza, se abren los ojos ante tantas situaciones, se sobrecarga el fusible, como dicen, y puede ser que me encuentre llorando, no sé, agobiado por X o Y razón. El asunto es que como el Espíritu Santo predomina en mi persona, yo me voy a dar cuenta de cómo estoy actuando, y entonces voy a accionar en contra de ese sentir, una sacudida y si o va a reprenda al diablo y todo espíritu negativo que quiera a mí llevarme a la depresión, a la negatividad, robarme la bendición, entiende, uno se da cuenta de que no está actuando prudentemente, no está actuando correctamente, no está actuando positivamente, y reprendes ese espíritu. Te paras en contra, te paras en la brecha y sin tregua, y le haces frente al espíritu. Dice que resistir al diablo y él huirá de vosotros, usted lo tiene que resistir, hacerle frente, no es huir, como muchos creen, que huya el diablo para que huya de vosotros, oye, no, en una montaña donde hay una batalla de dos imperios, el que cede, el que corre, es el que cede el terreno y ese es el que pierde, el que huye es el que pierde. ¿Están entendiendo? Entonces, el que mantiene la resistencia y no se deja comer los dulces, se mantiene firme, eventualmente, es el que va a ganar, porque no cedió su terreno, estamos aquí. Entonces, es resistir al diablo, no es huir, hay que, que tengo que huir de la tentación, no, porque entonces usted está diciendo que la tentación es más fuerte que usted. Esto es un misterio, esto es un bombazo, hay que la tentación no huya, hazle frente, Jehová te reprenda, la sangre del cordero que tiene poder cubre mi mente y cubre mi corazón. Tú no me vas a dominar a mí y le hablas con autoridad y la tentación se tiene que someter. Romano 16, 20, dice que Satanás está debajo de nuestros pies y usted se para sobre la serpiente, pero no le concedes el terreno, porque entonces habrás declarado que Satanás es más fuerte que tú, que la tentación es más fuerte que tú. Yo no huyo a la tentación. No soy el más fuerte. No siempre he ganado. Pero yo no puedo huir a la tentación, yo no puedo dejar, decirle al diablo, tú puedes más que yo, tú eres más grande que mi Cristo. Eso es voltar. Tienes que hacerle frente a la tentación. Tu Cristo es el que tiene el poder. Tu Cristo es el poderoso. Amén, gloria a Dios. Espérate por orden, Nidia, ¿qué ibas a decir? Sobrina. Sobrina. Una sobrina bella que está, la hija bella que está, que está ahí donde ella, que vino de compras. ¿Y usted, Jordan? ¿Cómo se dice mortal en inglés? ¿Mortal? Gloria sea en nombre de Jesús. ¿Cuánto hemos recibido algo en esta noche? Hay poder en Cristo. Sarita, ¿algo que quieres compartir? Acuérdense, según como tú veas la cosa es lo que tú vas a traer a tu ambiente. Tu ambiente se compone de tus familiares, se compone de tu atmósfera, ahí en tu casa, entre tus amigos. Hay personas que siempre están en tiquitiqui, están peleando en la casa con los hijos, con el esposo, con los padres, con los hermanos. Están peleando con los vecinos. O sea, es una vibra que siempre están peleando con todo el mundo. Hay que doblar rodillas. Yo le aconsejo a esas personas que doblen rodillas. Tírense de rodillas ahí al costado de su cama y comiencen a cambiar esa vibra, declarando que la sangre del cordero que tiene poder echa fuera toda negatividad. Toda tiniebla, toda obra perversa del diablo. Y que en mi persona vive el Espíritu Santo. Por tal razón, lo que emano, lo que irradio es paz. El que venga con tribulación queda convertido. Yo no he convertido a él. Él queda convertido a lo que yo irradio, al poder del Espíritu Santo. Y si venía con problemas, la paz que sobrepasa todo entendimiento te acapara y cambia tu sentir. Amén. Aleluya. Es posible. Es posible. Y el que no edifica, apártate. El que no trae paz a tu vida. Por eso dice la Biblia que cuando Jesús envió a los discípulos a predicar en las aldeas, dice que cuando entrara en una casa, dijera, la paz de Cristo sea sobre esta casa. Amén. Y dice, si alguien estuviera en paz, entonces la unción de Cristo se quedaba en el lugar. Si alguien no estaba en paz contigo, dice la Biblia, que te viraras y te fueras de ese lugar, te sacudieras los pies y te fueras de ese lugar. Si alguien no estaba en paz contigo, porque el poder de Dios se mueve en la unidad, en la paz. Amén. Aleluya. Si hay algo que no está en paz contigo, que no te edifica, que no trae paz a tu vida, apártate. Si tú no mereces edificación, pues yo me tengo que apartar. Y si no te quieres someter al Espíritu de Dios, yo me tengo que apartar. Dice, por eso yo no entiendo que hay personas que mantienen un vínculo con personas que no atraen nada bueno. Así mismo. Y mantienen un vínculo. Mira, si tú no me edificas, si tú no me levantas, si tú no aportas a mi vida, yo no tengo que tener nada que ver contigo. Así mismo es, ay, santo. ¿Qué cosa, dice la Biblia, tiene que ver la luz con las tinieblas? Ay, 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 santo. La justicia con la injusticia. Así mismo. O sea, no tenemos nada que ver. Así es. Ahora, te hace falta algo en el amor de Cristo, en la misericordia, en la piedad. Yo puedo servirte a ti. Pero yo no voy a dejar que tú cambies mi vibra. Así mismo. Yo no voy a permitir que tu negatividad acabe con mi paz. Así mismo. Yo no voy a permitir que todos esos demonios aparten la presencia de Dios en mi ambiente, en mi vida. Exacto. Porque no solamente soy yo. Ahorita yo hablé con mi hija Victoria. Y me dice, papi, yo te extraño. Y yo le digo, tú me extrañas un poquito. Y fíjate, se lo dije de manera natural, tú me extrañas un poquito. No, no, papi, no. Que tú dices que tú me extrañas mucho. Sí, papi, yo te extraño mucho. ¡Wow! ¡Qué palabrota! Yo me di cuenta como había un sentir. ¿Me entiendes? Que lo que yo sentía era recíproco. Que yo estaba siendo correspondido en mi amor, en mi añoranza por ella, etcétera, etcétera. Que yo era correspondido. Que mi amor es correspondido. Por alguien que está aquí. Pero no siempre la vida es así. Entonces, cuando yo permito que tú agobies mi vida, que tú causes algo negativo en mi vida, vas a afectar mi simiente. Porque mi hija y yo somos uno espiritualmente. Entonces, si yo estoy negativo, si yo estoy endemoniado, si yo estoy en tiniebla, si yo estoy, mejor dicho, creepy. Yo voy a transmitir eso a mis hijos. Mis hijos van a ser una carna para el diablo. Sí mismo. ¡Wow! Porque los hijos son el espejo de los padres. ¡Aleluya! ¡Sí, señor! ¿Entendimos eso? Así es. ¡Aleluya! Entonces, ¿cómo conocemos el estatus del padre a través del hijo? ¡Aleluya, Dios! Eso es una bomba. Lo que yo acabé de decir, lo voy a repetir. Yo no, espero que no te ofendas. Espero que seas sabio. Los hijos son el espejismo del padre. Amén, así es. El padre se conoce por el hijo. Así mismo. Ay, yo no le enseñé a mi hijo a hacer eso. Pero no tomaste acción en el momento que era necesario. Hello, tengo que repetir esto. Esto es importante. Quédate conmigo. Ay, yo no le enseñé a mis hijos a actuar así. Pero en el momento que tenías que corregirlo, no lo corregiste. En el momento que tenías que disciplinarlo, no lo disciplinaste. Entonces, ahora estamos viviendo el fruto de lo que no se hizo en orden. Así mismo. Hello. Todo el mundo, por favor, no he terminado. Estoy terminando. Esto es importante. Así mismo. Estamos hablando de nuestros hijos. Pedimos por nuestros hijos. Entonces, ¿cómo podemos ahora, ahora, echar para atrás lo que no hicimos a tiempo? Así mismo. ¿Cómo podemos echar para atrás lo que no hicimos? Así mismo. Porque ellos siguen siendo el espejo del Padre. Así es. Dios está hablando. Gracias, mi cielo. Gracias, hermano. Tengo que repetir esto. Claro. Aunque usted diga ser bueno y que sus hijos están en rebelión, ellos huelen a ti. Ellos son parte de ti. Ellos visten como tú le enseñaste a vestir, como tú le permitiste vestir, como tú le apoyaste a vestir, o tenían los pantalones abajo y no le metiste una buena en correazo en las nalgas. No le partiste un palo en la cabeza cuando hizo lo que no era correcto. Sí mismo. Ellos siguen siendo el espejo de nosotros. Entonces, aunque nosotros ahora digamos, no, yo no soy igual que él, igual que ella, ella es rebelde, él es rebelde, siguen siendo el espejo de lo que nosotros fuimos. A ti mismo es, Padre Santo. Ay, Dios mío. Mis hijos, mis hijas, son el espejismo de lo que yo represento. Así mismo es, Padre Santo. Es una cosa seria. Y si lo veo en un espíritu contrario, yo me voy a pagar el precio que me corresponde por su bienestar. Sí mismo. Mira, Julio lo está haciendo. Él está modelándole a su hijo un nuevo hombre. Sí mismo. Su hijo mañana no puede decir, aquí no hubo mensajero, no hubo ángel, no hubo quien me diera el mensaje, no hubo quien me diera el ejemplo. Sí mismo. No hubo quien me hablara de Dios, no hubo quien me dijera que buscara de Dios. Un ejemplo, un ejemplo, un decir. Se está de nosotros, pueblo. Es duro esta palabra. Esta palabra, muchas personas se ofenden y se oprimen. Pero es la verdad. Es una realidad. Es una realidad, de verdad que es una realidad. Mira, Sara tiene que modelarle a Lidiana. Una mujer de Dios. Padre Santo. Una mujer que en vez de contienda, se va a orar. Sí mismo. Se va a orar y dice, hija mía, ven acá. Dios nos ha llamado a la paz. Vamos a orar. Dale un abrazo, dale un beso. Hija, yo entiendo el proceso que tú estás pasando como joven, como adolescente, como una teen en este tiempo. Pero vamos a estar bien. Porque nos tenemos la una para la otra. Vamos a orar a Dios. Que Dios traiga paz a nuestros corazones, a nuestra casa. Yo no te voy a perder. No suelto las riendas. No te doy por perdida. Te declaro, gana para Cristo. Te declaro, gana de Cristo. Dominada por el Espíritu de Cristo. Tu mente es la de Cristo. Tu corazón es de Cristo. Y Satanás no tiene parte ni suerte en tu vida. Porque yo te entregué a Cristo. Sí, amén. Aleluya, Padre Santo. Tienes que pelear tu batalla por tu hija. Sí, Señor. Aleluya. Porque ahora mismo ella está y te la jalan por un brazo por aquí y tú la jalas por otro por acá. Ser la etapa. Ser la etapa de vulnerabilidad. Que ella está. Y es normal. En este tiempo, eso es normal. Su mente ahora psicológicamente cumplió 13 años. Apenas ahora es cuando se define siquiera de ser mujercita o de saber lo que quiera ser. Ahora es cuando ella se está definiendo lo que se llama su personalidad, su carácter. Desarrollando su carácter. Psicológicamente es así. Entonces, pues, un momento, un tiempo difícil. Pero, gloria a Dios que tú estás en Cristo y que tú estás recibiendo la dirección del Señor. Siéntate a compartir la palabra. Lee tú la palabra. Para que tú tengas que dar, tienes que tener. Si tú no lees la palabra, no vas a tener medicina que dar. Llénate tú para que tengas que dar. Amén. Y sepas cómo actuar, qué decir. A tu esposo también. La receta para el caso de tu esposo es palabra. Comienza a declararle la palabra. Aunque él no esté metido en las cosas del Señor. Hazlo tú. Háblale de la palabra. No mira, Roberto. Así dice el Señor que debemos de hacer ante esta situación. No mira, Roberto. Este, el Señor dice que si tú haces así, yo hago asá. Y comienza a hablarle con la palabra. Usa otra estrategia como cristiana. Precisamente. Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos terminado. Hemos terminado. Vamos a hacer una oración antes de despedirnos y nos fuimos. Tienes algo que decir, Marisol. Yo esto voy a decir, esto, esta palabra, tú sabes, tú. A los que ya conocen del Señor de ahora y tienen sus criaturas pequeñas, instruirlo. Hay que instruirlo en los camiones del Señor. Yo toco una cosa. Yo, el Señor me dio ese hijo. Y no tuve el privilegio que tienen ustedes, porque yo en ese tiempo no conocía de mi Señor. Pero, nació en Santa Rosa, se dio ese escogido. El Señor me escogió. Y me dio la sabiduría para yo poder cuidar a mis hijos. Madre soltera, solamente mi Señor me ayudó a yo cuidar mi familia. Fui una madre que cargaba a mis hijos en la boca. Que las instruí, que las enseñé sin conocer del Señor. Yo doy la gloria y la honra al Señor por eso, ¿verdad? Que no salieron correctamente y perfectamente. ¿Por qué? Porque yo hacía cosas que no edificaban mi casa. Que no edificaron mis hijos. Que no. Pero, a pesar de todas estas cosas, el Señor me dio la sabiduría. Para yo poder cuidarlos sol y llevarlos. Y, tuve pérdida de una a los 25 años. A esta hora Dios sabe dónde estaba yo. Y ni me interesa eso, porque le sirvo a mi Señor. Que el Señor sanó mi corazón. El Señor ya me enseñó su camino, sus estados, sus mandatos. Y yo, mi hija, no conocía del Señor. Pero, bueno. Yo esperé al Señor que hayan llegado obreros a mí. Y es porque andaba muchísimo y yo era tremenda, ¿verdad? Pero, bueno. Dios sabe dónde está. Honestamente, yo no me preocupo por eso. Ya ella ha partido de aquí y ya ella no está aquí. Pero, le ruego a mi Señor y le reclamo a mi Señor que mis hijos todos van a servirle a Él. Y que van a llegar a los pies de Cristo. Porque, tengo una esperanza y una fe en mi Padre Redentor Divino y Todopoderoso. Que sé, que sé, que mis hijos van a servirle a Él. Y ya hay dos que conocen del Señor y los demás también van a conocer en el nombre de Cristo Jesús. Muy lindo, claro que sí. O sea, el testimonio, sabe, yo le, sabe, a ustedes que tienen sus hijos, métanle en Cristo misina por boca, ojo y nariz. Ese, ese que los va a llevar, no, ese es el que los va, de verdad, sinceramente. Y después que tú te ocupas de instruirlo, ese yo se va a encargar de ello. Si cuando crecen ya... En especial, este, como niñas de la edad de la tuya. Sabes, bajo el concepto de que somos lo que pensamos, que de acuerdo a los programas que están aquí. Es como el niño va a actuar, va a sentir, verdad, son inclinaciones para hacer todo, va a ser de acuerdo a esto. Pues, por ejemplo, hay muchas películas bonitas, que hablan, son de principios de vida. Yo le ponía a mi hija, victorias, de Max Lucado. Que si la vejita, que si la mentira, que si entonces son historias como muñequitos virtuales, que parecen como de verdad. Y unas cosas tremendas, los principios de vida. Y entonces, pues... Yo tengo un canal que es de muñequitos, que es religioso. Amén. Es basado en... Pues muy bueno, muy bueno. Tú sabes, que bajo ese concepto, eso se llama ser estratégico. Inclusive, cuando mi hija se dormía, yo le hablaba la instrucción al oído. Yo la programaba. Y decía, papá te ama, y esto y lo otro. Pues muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Yo he visto dos mil, y ahora lo he visto. Y tú sabes una cosa que... Mira tú. Muy bueno. Y, 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 y hablarle del Señor e instruirlo. Yo no tuve ese privilegio, pero tú sabes, le doy la gloria al Señor. Por eso yo cuando veo a una madre que instruye a sus hijos, cuando veo a una madre que los lleva, yo me, yo me gozo. Yo digo, Dios mío, gracias por los niños, guíalo y bendícelo.